Cuando voy a la parranda Me aprieta y me pongo a mis zapatos viejos Me trongo mis zapatos viejos Los nuevos me aprieta los dedos No importa que no brille el cuero Me trongo mis zapatos viejos ¡Aquí, aquí, 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 aquí! El día de mi cumpleaños Mi negra me dio unos zapatos En los puse pa' una fiesta Pero me hicieron ver los diablos Pa' no perderme del baile Y como yo estaba sofocado Yo me quité los zapatos Y seguí bailando a pies pelados Me pongo mis zapatos viejos Los nuevos me aprieta los dedos No importa que no brille el cuero No importa mis zapatos viejos No importa que no brille el cuero 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 No importa que no brille el cuero